Lion Lázaro Zúbate Zúbate pa'ca Pa'ca, pa'ca Que movimiento de cadera Tírate un paso la noche entera Dale volumen que esta esta buena Como la salsa rompe frontera Dale catire, baila con la morena Vemelealo Nos vacilamos donde tú quieras Vemelealo Vamos a romperla de aquí para allá Vemelealo Zúbate pa'ca Que llegó la hora La, 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 la Lo que le canta y todo no tiene idioma Zúbate pa'ca Que llegó la hora La, 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 la Lo que le canta y todo no tiene idioma Zúbate pa'ca Pa'ca, pa'ca Oye mamacita pero mira que swing Deja que este ritmo se podere de ti Muévete del agua al ajo Que me enloquece y me tremece Zúbate Dale catire, baila con la morena Vemelealo Nos vacilamos donde tú quieras Vemelealo Vamos a romperla de aquí para allá Vemelealo Zúbate pa'ca Ja, 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 ja ¡Ay, qué gozadera! Zúbate pa'ca Que llegó la hora La, 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 la Lo que le canta y todo no tiene idioma Zúbate pa'ca Que llegó la hora La, 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 la Lo que le canta y todo no tiene idioma Zúbate pa'ca Zúbate pa'ca Zúbate pa'ca Zúbate pa'ca